¿Qué es la denuncia de la magistrada? Entendemos que tienen una fecha fijada para reunirse, me parece que no sé si son todos los viernes o son los viernes, la verdad que no sé cuándo se reúne el consejo ni cuándo sesiona, pero entiendo que una vez que se reúnan tiene que estar dentro de la orden del día para ser tratada. Entiendo que hay asuntos previos que deben ser tratados, entiendo que hay cuestiones que han sido planteadas con anterioridad a la denuncia y como consecuencia de ello esta denunciante tiene que esperar a que el consejo la ponga en la orden del día. Una vez que así sea y que la misma sea tratada vamos a tener la decisión de si el consejo decide o no abrir la denuncia. Yo he probado que hay dos denuncias penales, esas denuncias existen, deben ser instruidas, nosotros nos hemos constituido como querellantes para presentar un pronto despacho al Ministerio Público Fiscal para que pueda instruir estas denuncias, para que pueda darle curso y se promueva la acción en caso de que se considere que el hecho tiene apariencia delictiva. Yo entiendo que sí, el Ministerio Público todavía no se ha expedido, nosotros aún no consta a disposición del Ministerio Público la Constitución porque lo hemos hecho el día de la fecha, así que entiendo que una vez que se provea la participación nuestra como querellantes en esa causa, el Ministerio Público tiene la obligación de llevar adelante todos los actos promotores de la acción. Gracias por ver el video.